La copa que estoy tomando la estoy brindando por ti Porque siempre yo recuerdo el mar que me hiciste a mi En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer El alivio de mi sed es el bebé y va a querer Que si medio estoy bebiendo por lo que hiciste conmigo Me dejaste por el vicio y me abandonan los amigos Y espero que te acuerdes del amor que te ofrecí Espero que me lo digas que me muero hoy por ti Las copas que estoy tomando la estoy brindando por ti Porque siempre yo recuerdo el mar que me hiciste a mi En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer El alivio de mis penas es el bebé y va a querer En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer El alivio de mis penas es el bebé y va a querer